Cristina Cárdenas asegura que Shakira es la verdadera villana de la historia. Luego de que Shakira se uniera con fuerza rígida para su último tema musical, El Jefe, los comentarios a favor y en contra no han parado. Cristina Cárdenas asegura que trabajó con la colombiana durante cuatro años como coordinadora de figuración de rodajes y que nadie sabe lo que realmente ha sufrido Piqué y su familia al lado de la colombiana durante los 12 años que estuvieron juntos. La española entregó esta exclusiva a un medio español, donde denunciaba a la intérprete de Loba asegurando que era una mala jefa y además demasiado tacaña. Shakira es la mujer más tacaña que habéis podido conocer, de verdad, súper tacaña. O sea, en todas las comidas familiares, en 12 años nunca ha abierto el monedero. Cárdenas también mencionó que Shakira solo estaría tomando ventaja de que la familia de Piqué no ha hablado con la prensa. Incluso aseguró que por su parte ella ya ha entregado sus declaraciones sobre la deuda de la colombiana con la hacienda española. Cristina terminó sus acusaciones asegurando que... Es una mujer posesiva, malvada, es mala y bruja. La bruja que tenía en el balcón es ella. Ella es el reflejo y el efecto espejo de todo lo que dice. No es Gerard, es ella. Déjanos saber en los comentarios qué opinas de estas declaraciones sobre la cantante colombiana. No olvides darle like para estar al tanto de las últimas noticias de entretenimiento.